Con una serie de objetivos descablecidos que recogen el tema de procesos medioambientales, desigualdad, pobreza, pobreza en general, y no me acuerdo. Es que soy 17, a ver, para hacer el color, es un poquillo, es un poquitadillo. Pero, ¿para qué nos sirve la comunidad? Es que lo que quiero que nos planteemos es la utilidad de lo que estamos hablando. Para hacer un mundo de casos en India, en todos los aspectos, no solamente la gente medioambiental y económica, se pretende, de alguna manera, repartir la riqueza, el hambre en el mundo, es decir, abarca más allá de lo que es la función ecológica o la medioambiental. ¿Pero qué es todo eso, Susana? ¿Qué es todo eso? Porque me estáis diciendo muchas cosas, me estáis diciendo pobreza, me estáis diciendo que hoy e igualdad es de género, no el tema de la violencia de género en el día que estamos. ¿Qué es todo eso? Pero, si nos vamos más al fondo, que es el que a mí me gusta ir a lo profundo... Humanidad. A confidencia. Valores. Son valores, son necesidades humanas básicas, ¿vale? Que forman parte de nosotros y nosotras. Es decir, es que nacemos, el ser humano nace con ello y continuamente tenemos siempre que de alguna manera tenerlo garantizado. O pedimos que se nos garantice. O sea, realmente es eso. ¿Pero dónde vamos con la finalidad de la agenda? ¿Para qué una agenda y de aquí hay 2030? No son unos objetivos que se ponen de acuerdo, o sea, que nos ponemos de acuerdo para lograr esos objetivos en ese plazo de tiempo, ¿no? Y si no tenemos objetivos, porque yo veo muy difícil cumplir los objetivos del 2030, sin embargo, si no existen los objetivos, menos posibilidades aún tenemos de mover en esta dirección. Por ahí voy. Están presentes, ¿no? Es una excusa para poder hablar de algo que antes no se hablaba o no se concienciaba. Claro, por ahí voy. Es decir, lo dice su propio nombre. Y de ahí es de lo que quiero que faltamos. Sobre todo cuando nosotros estamos dando sesiones, estamos dando clase, hablamos sobre ello, ¿vale? Y a ver por qué hablamos sobre ello. Ahora voy a esa parte y ya no me extiendo más. Estamos hablando sobre ello porque igual que en los coles les damos al alumnado una agenda para que apunten las cosas y no se desolvide. Oye, la semana que viene tenéis examen. Tenéis que hacer estos ejercicios de matemáticas para que no se nos olvide, no se nos puede olvidar que el ser humano tiene una serie de necesidades básicas y de valores por los que toda la sociedad, toda la ciudadanía tiene que reivindicar, proteger y luchar. Y el que se juntaron en el 2015 de nuevo todos los estados que participaron y hablaran de ello era precisamente para recordar, al margen de los plazos, al margen de todo, que teníamos que seguir protegiendo valores, derechos humanos, derechos de la infancia, que no podíamos seguir llevando a los derroteros que muchas veces en toda la sociedad internacional se está llevando a cabo, ¿no? Y que ahora mismo tenemos con el conflicto que ahora mismo tenemos de, voy a decir, entenderme como lo digo, de moda, ¿vale? Hemos pasado de Ucrania y no me voy a acceder por ese camino ahora con el conflicto palestino-israelí. Es decir, que cuando muchas veces estamos recordando el que el ser humano necesita todo eso allá donde esté, es muy importante. ¿Dónde está la importancia? Que al final eso lo implementamos porque estamos hablando de valores del ser humano. Estamos hablando de necesidades básicas del ser humano, lo más importante que hay. Y hay que implementarlo en la legislación. Por eso la LONLOE, y ya me voy a ese paso donde yo quería llegar, por eso la LONLOE, que es la última reforma educativa que hemos tenido, ha querido incluirlo desde el artículo 1, 12, 14, 22, 25, es decir, aparece por todos los lados, ha establecido muy claramente sus ejes transversales, en que cada vez más, ya no tenemos que hablar solo de sostenibilidad, como decía Susana, tenemos que hablar cada vez más de esa educación en valores, porque se está perdiendo, igual que teníamos que volver a recuperar el tema de hablar de lo que siempre hemos hablado como coeducación, pero dándole la perspectiva de género que habría que darle porque también tenemos que romper con el constructo social que existe desde ya hace años. Por lo tanto, todo eso, la LONLOE da la vuelta. La LONLOE da la vuelta hasta implementarlo, como ya sabéis, que en el tercer ciclo de primaria uno de los cursos se tiene que dar, al igual que en uno de los cursos de secundaria tenemos que cada se tiene que dar. Y en los centros, por ejemplo, yo lo sé, por el Instituto Lorán, que ya ha ido, en algunos de los cursos estamos hablando de todo ello. Bien, nos vamos a la trasladada a nosotros, al campo artístico, porque nuestra herramienta es el arte. Y eso es lo que vamos a empezar a mover. Os voy a proponer lo siguiente. Vamos a hacer en la parte de hoy, en el tiempo que nos queda, porque a las siete y media en punto, quiero cortar para que pongamos en común todo lo que hemos trabajado, quiero generar, quiero que nos enredemos sobre toda esta base que os he dado así, a pintar a la astreónica, ¿vale?, digamos en tres pequeños talleres, ¿vale? Uno lo voy a centralizar en que lo trabajemos desde el teatro, otro desde la danza y las personas que ahora nos voy a proponer cosas, ¿vale? Y otro que nos pongamos a prueba en que sabemos sobre los oresis. Y el que se vea que, claro, pues no nos controla tanto, pues bueno, tenemos ahí un poquito que ponernos las pilas pues para poder trabajarlo y demás. Ya la canción de que ya sabes que nos hemos vinculado completamente toda nuestra voz a lo que son los oeses. Voy a hacer pregunta de examen. ¿A quiénes nos hemos vinculado? ¿A quiénes nos hemos vinculado? ¿A quiénes nos han vinculado a los programas? ¿Que a mí se está ya varias con las acciones? A ver. ¿Cuatro sobre todo? ¿Cuatro sobre todo? La educación de calidad no lo más nos suena. ¿En el día de hoy? ¿Vale? Que es el cinco, ¿no? Y va a hablar en febrero. ¿Qué más? ¿Alguna más hemos vinculado hoy en un museo? ¿Con qué trabajamos? ¿Con la salud? El tercero, salud y bienestar. Estamos trabajando con salud, con emociones, ¿vale? No os olvidéis de ser ese. Clarísimo. Y entramos de lleno a saco. ¿Qué más? El de alianzas. El de alianzas. El 17, por supuesto. Nos pasamos la vida que estamos diciendo que estamos haciendo redes, ¿no? Y generando procesos. ¿Qué más? El 10, por ejemplo, reducción de desigualdades. ¿No? Claro, estamos fomentando nuestras sesiones. No existan desigualdades, resolución de conflictos. Trabajar sobre todo ese mundo de valores. ¿Qué más? Con todos. Con todos. Con todos. Es que no trabajan con todos. Con todos. Bueno, con el ambiente, por ejemplo, ¿no? Se tiene 14-15, los del mismo ambiente. No, también. Si estamos hablando de derechos y valores, el 16, 16 que engloba todo el mundo de derechos humanos, derechos de la infancia, engloba todo, ¿no? Todo ese mundo de valores. ¿Alguno más que eso se pueda? Bueno, pues ahora os voy a poner un ejemplo con el que yo estoy trabajando también. Mirad, vamos a conectar los sesiones. Hay uno que, por eso os he dicho que os conectaréis a la wifi. Hay uno que nos pone a prueba, mirad. Escribir juegos ODS. ¿Juegos? Juegos ODS. Y ahí, ¿vale? Os vais a encontrar muchos. Muchos. Yo os voy a atlancar herramientas. ¿Vale? Y ahí vais a encontrar unos abertos. Sí, pero a ver, si queréis lo hacemos por grupos, si os parece que hacemos tres grupos, cada poco tiempo vamos rotando, con los estandeamientos vamos a hacer un taller de juegos, para ponernos un poco a prueba de qué sabemos de los ODSs. Yo marcaré los tipos, diré, rotamos el otro de teatro, y luego el otro sobre danza y expresión corporal, ¿vale? ¿Os parece? Y ahí vamos rotando, y luego a las ocho, a las siete y media, yo estaré atento para cortar y que pongamos un poco en común, pues, cosas que hemos experimentado, que para qué nos ha servido, y un poco de otros. ¿Os parece? Pues vamos con él. No sé, me da igual, los partidos sois más o menos cerca de 25, 26, una cosa así, no sé, grupos de ocho, más o menos. Y, por tanto, mezclaros a... Ahora, mezclaros a hacer que todos los artistas en uno, mezclaros, mezclaros, que sabéis que he llegado yo, conmigo. Vamos allá. Comenzamos. Mirad, si os parece este primer grupo, va a comenzar trabajando un poco, poniéndose ahí a prueba, cuando vengáis para acá, pues, cada uno lo hacéis, como ya estáis ahí con el móvil, estáis conectándonos, no, 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 no. Ahora. Vamos a usar dos juegos. Uno que va a ser un pasapalabra, ¿vale? Que os va haciendo preguntas, de hecho ya lo tienes aquí abierto. Buscáis concretamente pasapalabra, hincháis y se os abre. Ahí os van a ir haciendo preguntas sobre ODS, ¿vale? Y luego, hay otro que también está absurdo, lo que pasa es que lleva más tiempo, pero bueno, os lo comento para que también os pongáis a prueba. Es un trivial que sacó Marta García, podéis escribirlo tal cual, buscándolo, trivial Marta García. Es interactivo, vais viendo por pantallas y os van a ir sacando, ¿vale?, pues, preguntas sobre ODS, pero también os dan las respuestas, ¿vale? Es decir que luego después, si en algún caso, pues, no os llegáis a saberlo, pues, podéis encontrar la respuesta en una de las pantallas que luego aparece. En el pasapalabra, no. En el pasapalabra, no. Entonces, tendréis que saber, haciendo el rosco, ¿vale?, tendréis que ir haciendo el rosco, sacando las preguntas. Si luego yo, si hay alguna que no sale, que seguro que va a haber alguna que no va a salir, os la diré yo. Bien, por aquí. Vamos a trabajar con Marta. Venga, ¿qué hemos encontrado a ser pasapalabra? Yo tengo aquí con Alejandro, si ya lo ha visto esto, lo vamos a poner en práctica. Es una supervivenida. Yo quiero que contéis en este taller una performance como queráis, ¿vale? Yo os voy a dar idea. Entonces, yo la idea, por ejemplo, es una de las cosas que trabajamos mucho, y que Alba también me ha visto, y yo aquí en un día sobre esta medicina estudiar, es trabajar con el espacio de los múltiples, el ocupar espacios. ¿Por qué? Porque eso, en el alumnado, muchas veces, nos da Alejandra, pues se dan cuenta de hasta qué punto yo invado esos espacios, no lo respeto, te llevo mis conflictos correspondientes, pero Mónica también lo ha visto en una sesión, en alguna sesión. Es decir, es que hay que tener que entender. Y eso lo trabajan a su pareja, se pueden trabajar, luego vamos, a tres, a cuatro, construyen figuras con sus cohetes. Y luego, a cincular, a partir de aquí, que le han fui el lujo, a hacer todos juntos, un... Yo no tengo la... Una figura general que van saliendo, se van incorporando... No, no, no consigo entrar. Yo no tengo un ocupario. No, no te preocupes. Yo estoy diciendo que ocupen espacios, entonces, yo puedo ir abajo, puedo venir de aquí, y ya con esos espacios me voy congelando, ¿vale? Y yo ahora mismo, ocupo a uno de mis espacios, Alejandra, algo que les digo mucho, es que cuando yo ahora, ella se queda congelada, y yo me tengo que mover, claro, yo no me puedo mover haciendo esto, porque ellos visualmente se miran y dicen, no, yo no puedo hacer eso porque rompo, destruye, y nosotros no destruimos, construimos, transformamos. Entonces, ellos, es una manera de sensibilizar y concienciar a que con mucho cuidado, yo me conecto y tengo el ángel con los demás, siempre respetando lo que la otra persona ha hecho. Yo no destruyo, yo me cogero y ahora viene a dejarla. Es un ejemplo que os pongo. Por ejemplo, antes os decía, por la vinculación con uno de ese. Por ejemplo, en los de noche, ya, entramos de lleno ahí, en la meta de educación. ¿Por qué? Porque habla de preservar la educación natural, la educación natural. Sí, sí, la educación. ¿Vale? Entramos de lleno también con esa meta. Yo, por ejemplo, en Cuenca, que Alberto es ahí, les estoy trabajando en un proyecto desde tradición, desde lanza tradicional y bales tradicionales. ¿Vale? Por ejemplo, que es una manera de sensibilizar y de que también trabaje en la convivencia y cómo se puede, pues bueno, desde el museo, hablar todas estas cosas. Me he traído a modo de ejemplo para que veáis yo, hago una cosa mucho... Vale. Os lo enseño. Ahora, 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 vamos a volar un cambio de voluntarios. Ahora, pues, hay cosas que son mucho contactos por ejemplo de Paz, que es que he recogido el... Y lo que ya os digo es el patrimonio cultural y el artístico de Paz. Entonces, una cosa muy simple es una canción que yo uso, como ejemplo, La Semana. Es de un polemonco, de ahí después se va a sacar. Es un partido. Vienen desde el cuero y ya vienen en medio. Dime cuántos días tiene de trabajo la semana que principio a coger el lunes y coger el sábado abajo. Y empieza ahí. En la ruta. No mata a veces. Turles y marcos. Y troleces. Y viernes y sábado. ¡Ahhh! Con esa vez me adelantada. Es un poco para que veáis. Es un ejemplo de cómo es de payaso, circo, danza, teatro. Llevemos, le demos una vuelta a cómo yo hablo de los ODS, de la agenda 2030, desde mi disciplina artística y, ya os digo, os propongo cosas, ideas, hasta qué punto yo puedo meter. ¿Vale? ¿Vale? Aquí creéis. Yo os propongo, yo os he puesto dos ejemplos de performance. ¿Vale? Valores, necesidades básicas. ¿En el grupo que estáis? No, no. ¿En el grupo que estáis? Ya lo veis. ¿Y queréis una performance? ¿Vale? Que, después, visiblemente, ¿no? Es una situación. Usted tiene que ver que además no es una situación en el grupo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Abre, porque... ¿estácía la fama? Por aquí. Entonces, si quiero que pongamos en común esos retos que yo he puesto, desde el año que estamos en año de retos, en curso de retos, quería abrir distintos metálogos. Creo que tenéis una potencia maravillosa a todos los niveles artísticos y creo que era importante el que temas como el de hoy, temas de género, pues que pudiéramos trasladar un mensaje, transmitir algo. Me preguntabais, bueno, había que rotar el testallero por el tercero, en realidad lo podéis hacer en cualquier momento, ¿verdad? Ellos yo creo que lo han hecho, han hecho los testalleres, porque el ponerme a prueba hasta qué punto, que era lo que quería que queríais también, y ahora no os contáis, controlo, no un poquito de odreses, me sale... Eso lo podéis hacer. Es decir, buscando todos los odres y lo que os decía el ideal, por ejemplo, que está bastante bien, de Marta García, podéis ir ensayando con una pantalla directa y va también preguntas-respuestas hasta qué punto, pues bueno, me puedes echar también una mano a la hora de yo ver qué contenidos meto, traslado artísticamente y demás. Yo os he pasado también esta entrevista que toca el tema de género, pues precisamente para que también la implementáramos, vierais qué posibilidades, cómo transformábamos también ahí todo el tema, y vamos con ello, vamos por grupos, si os parece, y vamos a mostrarlo, y ya no mostrar, si queréis hacerles un comentario, reflexión sobre lo hablado, sobre lo comentado, fantástico también. Vamos siempre en ello, ya lo sabéis que todo es difícil. Así que vamos allá, ¿quién es el primero? ¡Vosotros! Vamos allá. ¿Nos ponemos? ¿Necesitáis? ¿Teatro? ¿O así está bien? Sí. ¿Así está bien? ¿No? ¿Cómo que hacéis? ¿Vosotros? ¿Hay por estar creciendo? ¿Hay por estar creciendo? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¡No! ¡No! ¿Quién es eso? Empatía. Conexión. Valentía. Segunda. Libertad. Igualdad. ¡Conciéndose bien, amigos! ¡Gracias! 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 No, sí. No, no, sí. Miimately a la. Sí. Ahora no. ¡Ah! 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 ¡Qué oscuro! ¡Ahora tengo! ¡Ahora tengo! ¿Tienes que ser más feminina? ¡Con los hijos! ¡El que se ha quedado en los ojos! ¿Y el pelo? ¡Llevaba mejor que no se pierda! ¡Tienes que ser más feminina! ¡Relájate! ¡Uy, a lo de mi vida! ¿Se ha quedado por toda la comida? ¡Sí! ¡Un poco! ¿Cosinar? ¿Hacer una comida como debe ser? ¡Sí! ¡Y la conca! ¡Y las conces! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora sí! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Ahora sí! 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20, 30, 20. Lo lamentamos, pero... Lo lamentamos. Lo lamentamos. Lo lamentamos. Lo lamentamos. ¡Gracias! 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 Bueno, vamos con el tercer grupo y luego si queréis comentamos un poquito todo en general lo que nos hemos gustado. Vamos allá. El tercer grupo. ¡Gracias! 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 Uno es mío. ¡Gracias! 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 Ahora es demasiado agua. Siguiente. Siguiente. Hoy en día, muchas trabajadoras se encuentran que trabajan los problemas malos de nuestro trabajo. Con un sentazo de la sentencia laboral. Adelante. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Celia. Celia Calero. ¿Tienes que están bien en el tiempo de trabajo específicamente? Bueno, lo que es que tenía una busaja. Acabo de tener necesidades en grado superior. Y bueno, eso no se trata de hablar con las comunidades. Pero yo buscaba algún buen instrumento de la sentencia. ¿Has trabajado antes? No. No. ¿Ustedes que van a hacer todo lo que viene adelante de la barra? Sí, bueno, pero no tengo, no sé, subió. Es el apartamento de la barra. Muchas gracias. Gracias. Le llama el mamá. Le llama. Le llama. Le llama. Le llama. Gracias. 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 Podría entrar. 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 Padrán. a escuchar estas cosas, que no significa que me guste. Claro, claro, pero yo tengo dos hijas en tu edad y para mí no es normal para mis hijas esto, es aberración, por eso no entiendo cómo la generación más nueva tiene Yo creo que el punto de infección está en una generación en la que quizás sí es activada la operación que me tiene criado de una misma manera hacer lo que hacía ella, todo, absolutamente todo, pero a la vez estamos en el mundo que está cambiando y está dando desigualdad, entonces el punto de infección está en saber mezclar ambas cosas y desarrollar el criterio para ver que está mal, pero que hay solución, entonces no es violento porque conocemos lo que hay, pero no es violento porque sabemos más o menos la solución o estamos en ello al menos. Gracias. 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 Bueno, os doy un aplauso enormemente.